Las recientes y muy fuertes declaraciones de Alfredo Casero, 56 años contra el gobierno de Mauricio Macri, 59 años, sorprendieron a muchos de sus seguidores. ¿Qué es lo que se llama? Me di vuelta. Beto, ah, este gobierno voté y exijo excelencia. Lo apoyo y lo cago a pedos. Con el mismo corazón, expresó el artista. La respuesta del actor al periodista luego de que lo llamara a panqueque. Twitter cabe destacar que los tremendos dichos del ex chachacha en contra del gobierno generaron un revuelo inusitado en las redes sociales y llamaron la atención de muchos de sus seguidores quienes en su mayoría apoyan a Cambiemos. Invitado al programa Terapia de Noticias, que se transmite por el canal LN, el actor opinó, al gobierno no le importa tres carajos la gente, lo que dice la gente, lo que piensa la gente y te puede pasar que te ponen una pistola en la cabeza y no le importa tres carajos. Nosotros no votamos para eso, a este gobierno voté y exijo excelencia. Lo apoyo y cago a pedos con el mismo corazón. Alfredo Casero con su característica elocuencia. Casero apuntó contra Macri y recordó su analogía del flan. Que haya aparecido el presidente comiendo flan y que todos griten queremos flan significa que no entendieron absolutamente nada. No entendieron ni siquiera la parábola, que es trágica, no es graciosa, precisó, y rápidamente agregó con vehemencia. Tenemos un gobierno con el culo pesado, con el pecho frío, que nos ha abandonado a todos los que pusimos el pecho porque se piensan que por ser pro ganaron y ganaron porque toda la gente se puso en contra de algo que fue terrible, un choreo absoluto durante años. Ya hacia el final de su descargo, Alfredo repitió, el gobierno se caga en la gente que votó por ellos, no les importa nada, lo único que quieren es hacer la plancha hasta las elecciones y en las elecciones van a tener que agarrarse el culo porque por esperar. Y quedarse tranquilos y hablar del flan en vez de poner las barbas en remojo, dejan que todo suceda y la gente la está pasando cada vez peor. Sin embargo, antes de terminar la entrevista, el cómico aseguró, jamás voy a sentarme en la mesa del otro. Yo no me doy vuelta, además, este fin de semana, el humorista también atendió a Marcelo Dinelli, 58, quien se cruzó la semana pasada con Patricia Bullrich, 62 por los cortes del G20, una divina pato. ¿Te parece que le diga a la gente de arroba el 13 oficial que esos días no hago el programa? ¿O desde dónde te parece hacerlo? ¿Gran BSAs, interior? Decime porfa arroba pato Bullrich, tuiteó el conductor de Show, Smash, el 13, a las 22,15, luego de que la ministra de Seguridad le aconsejara a todos los porteños irse a disfrutar del fin de semana largo cuando empezara la reunión de presidentes en Costa Salguero, el humorista también le pegó a Marcelo Dinelli tras su cruce con Patricia Bullrich. Twitter, igual, que Tinelli haga o no el programa. Nos chupa un huevo. Es lo que ha dejado en su vida. Punto. Se lo recordará por eso, manifestó el polémico actor en su cuenta de Twitter, en la que lo siguen más de 500.000 usuarios. ¡Gracias!